6 minutitos pasaron de las 7 de la mañana, ya hacemos el primer contacto con nuestro móvil, con Belén Salvañá y algunas consecuencias de esta tormenta de viento que tuvimos durante la madrugada. Hola Belén, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal Sonia? ¿Cómo te va? Buen día. Para vos y para todos cambió el clima, cambió la sensación térmica en relación a lo pesado que estaba ayer. Así que bueno, Sonia, recomendación en este momento, ¿estás viendo qué te vas a poner? Llévate una camperita, un abrigo, vimos muchos buzos, muchas camperitas esas de lana quizás más finitas. Así que bueno, camisas, mangas largas, los hombres que salen con el traje, bueno, hoy te digo que va perfecto porque el clima está ideal para llevarte algo, alguna prenda más de la que seguramente usaste ayer, que en muchos de los casos, bueno, mangas cortas, musculosas, porque hacía mucho calor. Hoy, que no te agarre de improviso, así que bueno, llévate algo, al menos para las primeras horas lo vas a necesitar. El saquito hoy se impone. Sonia, vos sabés que recién estábamos hablando con el agente de defensa civil, nos decían que las ráfagas de viento durante la madrugada fueron entre 70 y 80 kilómetros. Ah, fuerte. Que hay unos nueve árboles caídos, fuerte, muy intensas. Nosotros estamos en este momento en Montevideo, el 1900, no es un árbol caído, es una rama muy importante que en este momento está obstruyendo parte de lo que es la calzada. Vos sabés que estamos bien enfrente de lo que es el Ministerio Público de la Acusación. Ah, claro. Muy cerquita de lo que es tribunales, pasan muchísimos vehículos por este lugar, así que bueno, entendemos que en las próximas horas seguramente, bueno, será de un trabajo intenso un día como el de hoy, en este caso la gente de defensa civil. Bueno, mostramos esto, los que tengan que pasar por este lugar con un poquito más de precaución, mira, en este momento quiere pasar un camión, que es una calle relativamente estrecha, con esta rama importante que está cubriendo parte de lo que es la calle, bueno, se le va a hacer complicado en este momento, el camionero frenó totalmente, está pensando a ver qué hace, si pasa o si hace marcha atrás. Así que bueno, vamos a hacer enseguida una recorrida por la ciudad de Rosario, mostrando, bueno, algunas otras secuelas, ¿no? En este caso de las fuertes ráfagas de viento que repetimos esto, nos confirmaron que fueron entre 70 y 80 kilómetros a las 2 de la mañana que fue cuando más se sintió. Bueno, Belencita, seguimos haciendo la recorrida entonces, no hay denuncia de daños mayores, afortunadamente, sí puede haber esto, inconvenientes en el tránsito, está circulando y de repente ves que se empieza a atorregar el tránsito por, bueno, cuestiones como esta, algunos árboles caídos, una tormenta intensa, hasta el momento no nos ha llegado un reporte de alguna situación bastante más complicada de lo que estamos viendo a esta hora, pero bueno, para eso vamos a estar abriendo en un ratito nada más las líneas de comunicación y las redes sociales, para que la gente nos empiece a relatar y para que podamos comunicar con cualquier inconveniente que exista a esta hora en la ciudad. La lluvia pasó de largo, ¿no? Sí, lo hizo el mismo señor, eso que estaba mirando. La lluvia pasó de largo, viste que... Digo, llegó el operario o el señor se bajó y está corriendo la rama. Se bajaron en este caso, corrieron la rama, siguió el camión de larga, muy práctico, le hicieron muy corta. Imagínate que, bueno, si está una mujer al volante, por ahí, viste, uno va a tener un poquito más de reparos de bajarse a correr la rama, pero bueno, la hicieron genial. Uno quedó al volante y los otros dos se bajaron. La lluvia, te diría que prácticamente pasó de largo. No me arriesgo a decir si cayeron algunas gotas, pero pasó prácticamente de largo. El cielo en este momento está prácticamente despejado, así que me parece que para las próximas horas no hay posibilidades de lluvia. Bueno, con tanto que se necesita el agua, ha pasado prácticamente de largo. Así que, bueno, en un ratito seguimos recorriendo, Sonia. Acordate, Montevideo al 1900 está semiinterrumpida, se puede pasar por este lugar. Ahora los muchachos que pasaban recién en el camión la corrieron un poco a la rama, así que está un poquito más transitable esta zona. Ahí está. Bueno, recordá que le decimos a la gente, ¿no? Que la línea de defensa civil gratuita es el número 103. Así que cualquier cosita, si hay algún inconveniente, pueden comunicarlo ahí para que vayan los operarios a realizar algún trabajo, pero si no también, bueno, ya vamos a recordar nuestras redes sociales para poder contarle a la gente cómo está la situación general. Bueno, Beléncita, nos meteremos en contacto. Hasta dentro de un ratito. Dale, nos reencontramos. Hasta luego.